Dios es bueno en todo momento y en todo tiempo con nosotros. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana y que las bendiciones para nuestra vida son tan grandes y nosotros agarramos las bendiciones de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pero muchas veces nosotros somos malagradecidos con Dios porque Dios es tan bueno con nosotros y nosotros no somos capaces de darle gracias a Él. Nosotros no somos capaces de darle gracias a Dios por un nuevo día que nos regala, por los alimentos que nos regala. Muchas veces no somos capaces de decirle gracias a Dios porque me tienes con vida hasta el día de hoy. Pero nosotros debemos de tener un corazón agradecido con el Señor porque Él nos da todas las cosas a nosotros. Todo lo que nosotros tenemos es gracias a Dios, no es gracias al hombre, es solamente gracias a Dios. Y por eso nosotros debemos de tener un corazón agradecido. Si muchas veces nosotros nos hemos olvidado de darle gracias a Dios, hoy es el día en que nosotros podemos darle un giro a nuestra vida y decirle gracias papá porque tú eres bueno conmigo. Gracias Dios porque tú has sido tan bueno conmigo. Y yo muchas veces he sido muy malagradecido contigo. Y déjame leerte la palabra de Dios. Sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Si tú y yo tenemos a Dios en nuestro corazón, pertenecemos a Cristo Jesús y debemos de ser agradecidos con Dios en todo tiempo. Aunque vengan circunstancias que muchas veces no esperamos en nuestra vida, aunque muchas veces nos enfermamos también, también debemos de ser agradecidos en todo tiempo. En la enfermedad debemos de darle la honra y la gloria a Dios. En la salud debemos de ser agradecidos con Dios. En las pobrezas, en las riquezas, en todo tiempo debemos de ser agradecidos con Dios. Porque aunque muchas veces nosotros nos da una pequeña gripa, muchas veces nosotros lo miramos como que fuera algo totalmente grande y malo para nuestra vida. Sin embargo, Dios tiene el control de nuestra vida y nos tiene aún con vida aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué dejar de ser nosotros agradecidos con el creador de la vida, con el que nos ha dado nosotros el aliento para que nosotros podamos vivir día a día? Seamos agradecidos con el Señor Jesús y vamos a ver que nuestra vida va a tomar un rumbo diferente cuando nosotros decidimos darle la honra y la gloria a Dios y decirle gracias papá, porque tú me tienes con vida. Dios te bendiga y recuerda de ser agradecido con el Señor Jesús. Amén.